Te quería tanto yo, cuando yo no me quería Y ahora que me quiero yo, ya no te quiero querer Entre tanto nunca más, entre tanto mía culpa No quise desconocer, lo que yo contigo armé Te he cantado mil canciones, dedicadote muy miles más Si mi voz apenas suena, créeme, no es casualidad No pretendo mal amor, solo me viene así No pretendo mal amor, yo no quiero sufrir Se los juro No me controles, nene, no va a funcionar A mí también me criaron, hombre Si te quise demostrar este amor a microdramas Es que nadie me enseñó a sentir Al tanteo me amaestré Desde peque aprendí A medirme los cariños A dudarme, a esconderme y a mentir Y sin siquiera entender por qué No pretendo mal amor, solo me nace así No pretendo mal amor, no quiero hacer sufrir No me cuestiones, nene, no va a funcionar A mí también me criaron, hombre Reprimidamente me echa corta, hombre Irremediablemente posesivo, hombre Irremediablemente arisco, soy muy hombre Y se me irá la vida en desaprender Oh, la, dida, lo, la, dida Oh, la, dida, lo, la, dida Gracias.